miles de cristianos locales y peregrinos se reunieron con alegría el domingo de ramos en jerusalén todos juntos cantaron osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo participamos con alegría con todo el amor mira estas personas de todo el mundo bendito sea dios miles de participantes han venido a repetir los pasos de cristo los mismos que hizo a lomos de un burro caminaremos con cristo durante toda nuestra vida no sólo desde betfajé hasta la antigua jerusalén porque el cristianismo es vida es la primera vez que participó en la procesión ya había estado en jerusalén y es la primera vez en durante la semana santa es maravilloso ver a la gente cantando y rezando juntos el mundo entero está aquí siento la universalidad de la iglesia todos estamos orando juntos y esto me da fuerzas para seguir la procesión encabezada por pierre batista pizzabala patriarcal latino de jerusalén junto con monseñor adolfo tito y llana delegado apostólico para jerusalén y palestina fray francesco patón custodio de tierra santa así como numerosos sacerdotes de diferentes comunidades religiosas recorrieron las calles de jerusalén todos proclamando su fe hubo momentos de profunda emoción y recuerdos de tiempos difíciles pero el mensaje de la iglesia es en de esperanza y amor osana en el cielo desde nuestra parroquia de cana desde aquí desde esta tierra santa donde cristo llora a través de nuestra voz entremos de nuevo en jerusalén este osana es el comienzo de nuestra salvación sálvanos o señor sálvanos sálvanos hoy renovamos nuestra alianza con cristo el señor repasemos juntos los acontecimientos que tuvieron lugar hace más de dos mil años cuando cristo entró en jerusalén como rey siempre será rey de jerusalén la celebración del domingo de ramos ha mostrado la fuerza y la unidad de la comunidad cristiana así como un rostro más de jerusalén dijo el patriarca latino de jerusalén durante su discurso al final de la procesión en la iglesia de santa ana jerusalén no es sólo división odio y tensión religiosa como dice todo el mundo hoy hemos tenido una maravillosa experiencia de unidad compañerismo en el nombre de jesucristo hoy la comunidad cristiana de todo el mundo junto con la comunidad cristiana local de palestina han expresado su amor en jerusalén que es el mismo amor por jesucristo y nadie puede separarnos de este amor que es constitutivo de nuestra identidad de cristianos cristianos de jerusalén y de tierra santa soy muy consciente de lo que pasó recientemente en jerusalén contra los símbolos cristianos no tengáis miedo nunca tengáis miedo el amor de jesús es más fuerte que cualquier otra cosa a todos aquellos que quieran dividir digamos les que haremos todo lo posible para unirnos porque en nuestro corazón en el corazón de todos los cristianos no hay lugar para el odio todos aquellos que quieren dividir nos dicen que nos vamos a hacer todo lo posible para unirnos porque en nuestro corazón en el corazón de todos los cristianos no hay lugar para el odio porque en nuestro corazón en el corazón de todos los cristianos no hay lugar para el odio no hay lugar para el odio maestro el amor por jesús es muy importante incluso el amor por jesús es muy importante y a o Gracias.